La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, masacres por las que fue condenado Alberto Fujimori y requirió al Estado peruano que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopte, para que se ejeje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de crímenes de lesa humanidad. La resolución exige además que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas a partir de la notificación de los informes del Estado. Y ahí tenemos la resolución en pantalla. Resuelve requerir al Estado del Perú que a través de sus tres poderes tome acciones necesarias para que no se acepten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos. Requerir, dice en el punto número 2, al Estado que presente a más tardar el 9 de agosto de este año un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo primero de esta resolución, luego de lo cual deberá continuar informando a la Corte cada tres meses contados a partir de la remisión de su último informe sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que este tribunal resuelva su levantamiento. Requerir, en el punto número 3, a las representantes de las víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas y requerir a la comisión, dicen, a la Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a los informes estatales dentro de un plazo de dos semanas contados a partir de la recepción de las observaciones de los representantes. Este es un tema polémico, ¿no? Porque la ley impulsada por los congresistas Cueto y Rospigliosi, ¿no? Lo que pretende es que la calificación de crímenes de lesa humanidad se aplique a partir del año 2000 en adelante. Es decir, quedan fuera de la posibilidad de calificar de esa manera todas las ejecuciones extrajudiciales, todas las matanzas perpetradas por el grupo paramilitar Colina y las violaciones a los derechos humanos cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no es cierto?, en una acción sistemática que ha sido calificada como delitos de lesa humanidad y por los cuales fue condenado Alberto Fujimori. Sí, con una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero hay otros casos más que no serían comprendidos si es que se aprueba esta ley.